La Manchita La Manchita Por eso paso mi vida cantando sábado conmigo Por eso paso mi vida cantando sábado conmigo Gracias a Dios que soy Selena, soy marido de nadie Por eso paso mi vida cantando sábado conmigo Por eso paso mi vida cantando sábado conmigo Gracias a Dios que soy solo en esta vida en donde soy marido Gracias a Dios que soy Selena, soy marido de nadie Gracias a Dios que soy Selena, soy marido de nadie Por eso paso mi vida cantando sábado conmigo Por eso paso mi vida cantando sábado conmigo Con amor, con amor, con cariño Y esa Y esa Y esa Para de esa Palomino Reducciones Sal, sal, sal Vamos vino La 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 Gracias a Dios Jesús, solo no soy marido del mar. Gracias a Dios Jesús, solo no soy marido del mar. Toma, toma tu cerveza. Con eso paso mi vida, cantando el sábado. Con eso paso mi vida, cantando el sábado. Y gracias a Dios que soy solo, no soy marido del mar. ¡Arriba la mano! ¡Que soy solo! ¡Chiquita! ¡Mira mi bolita! Por eso paso mi vida, cantando el sábado. ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! Por eso paso mi vida, cantando el sábado. ¡Arriba! El cariño de Roosevelt, el cariño, el cariño, el cariño, el cariño Para Roosevelt, de los Andes Vamos Roosevelt, vamos ahí Arriba la gábina los dos Ahora hacemos de nuevo la mano arriba Ahora hacemos de nuevo la mano arriba Gracias a Dios que soy solo, no soy marido Gracias a Dios que soy solo, no soy marido Por eso paso mi vida cantando el sábado 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 ¡No, no, 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 no! Estoy bien así solito ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 Con las chambas, arriba Con las chambas, arriba Con las chambas, arriba Con las manos, arriba ¡Esa! ¿Por qué la sabiduría no veía? ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Juévanse! ¡Así, así, así, así! ¡Voy a marcar! ¡Así, así, así! ¡Voy a marcar! ¡Así, así! ¡Esa! ¡Eso! ¡Arriba la botella! ¡La gente va caberita! ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Eso! ¡Lleva! ¡Arriba! ¡Una botecita! ¡Una botecita! ¡Una botecita! ¡Una botecita! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Lleva!